Este es la historia de Ruben, un ex adicto que es baterista en una banda de metal y también es novio de la vocalista llamada Lou. Ambos llevan cuatro años juntos y viven en una caravana. Un día mientras se preparaban para un concierto Ruben dejó de escuchar. Y así continuó hasta el día siguiente, hasta que se desesperó y fue a buscar ayuda a una farmacia, los cuales lo mandaron a que se haga una prueba auditiva. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Primero, eliminar toda la exposición a los sonidos. Bueno, hay imágenes que se despegue a la cochlea. Es un proceso muy involucrado y es bastante costoso. Se puede pasar entre $40,000 y $80,000, dependiendo, y no se puede ser abierto. Y lo primero que hace es irse a tocar al concierto, pero igual no aguanta mucho. ¿Cómo estás Ruben? Estoy muy bien. ¿Te estás tiendo? Sí. ¿Hace tiempo que seve aquí? Cuatro años. ¿Por qué? ¿Aически necesita algo de la ayuda ahora mismo? No, debería ver con Lou. ¿Por qué bien se han hecho avec nosotros? Cuatro años. ¿Qué tal sobre mí? Yo soy un alcohólico. Lo que me he oído en la vietnamía cuando una bomba se explotó frente a mi. Después de eso, lo que todo el resto, mi euressive. Mi maravilla, mi hija. En eso Joe manda a Ruben a buscar a Lou porque quiere también hablar un poco con ella. Esa misma noche Ruben parecía muy calmado pero a la mañana siguiente Lou se despertó ya que Ruben estaba rompiendo cosas de lo desesperado que estaba. Así Lou toma la decisión de irse a vivir un tiempo con su papá a Francia mientras Ruben se recupera. Así Ruben regresó con Joe y al principio le fue muy difícil adaptarse porque pues no se podía comunicar. Pero al final sí logró adaptarse, aprendió el lenguaje de señas, hizo varios amigos e incluso Joe le propuso que se quedara ahí a trabajar con él en su programa. Y a pesar de todo esto Ruben aún seguía pensando en su antigua vida. Se metía a la oficina de Joe para ver cómo estaba Lou hasta que un día se metió para organizar una cita para que le pusieran los implantes. Y para pagar la cirugía vendió todo lo que tenía incluyendo su caravana. Y ya con todo el dinero juntado Ruben se hace la cirugía la cual resulta ser todo un éxito. Y solo tendrá que volver en unos días para que le activen los implantes. Para regresar a la casa se encuentra con Joe el cual ya lo estaba esperando. Los momentos de descanso en mi estudio. ¿Has tenido algún momento de descanso? Porque tú eres correcto Ruben, el mundo sigue moviendo y puede ser un lugar tan cruel. Pero para mí, esos momentos de descanso, ese lugar, ese lugar, ese es el Señor de Dios. Pero veo que has hecho tu decisión, ¿no? Y sinceramente espero que te darás una cita de happiness Ruben. Yo estaba preguntando, Joe, no sé si es posible. ¿Puedo pedir dinero? Justo para comprar mi RV. Yo no entiendo la situación que te pusiste en. ¿From where I'm sitting? You look and sound like an addict. Yo, no. Seriously, my girlfriend's dad is rich. Gimme the money. I'm sorry to ask. I'm sorry. In three or four weeks. Activate. Poison. Everybody here shares in the belief that being deaf is not a handicap. Not something to fix. And my house is a house built on that belief. Después de eso Ruben encuentra un lugar para quedarse, se rapa y así llega el día en que le activen los implantes. Después de eso Ruben viaja a Francia donde conoce al papá de Lou, el cual lo recibe y le dice que Lou está un poco ocupada porque ese mismo día harán una fiesta. Más tarde llega Lou a la casa y está totalmente cambiada y como sigue ocupada por lo de la fiesta no habla mucho tiempo con Ruben y al terminar la fiesta ahora sí por fin tienen un tiempo para platicar. Sí, 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 sí. ¿Por qué estás salvando esto? Tú salvaste mi vida también Ruben. Y al día siguiente por la mañana Ruben se va de la casa. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el resumen de hoy, si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse e irme a seguir a Instagram que durante mayo voy a estar subiendo los resúmenes de las tres temporadas de Avatar, la leyenda de Anne. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!